La ministra de Educación aseguró este jueves que en los colegios se está cumpliendo con el protocolo de bioseguridad contra la COVID-19, tras el reciente inicio del año lectivo 2022. Más de 1.800.000, ¿verdad? Estamos esperando más niños, pero la cifra, 1.800.000 en las aulas de clase. Los niños, la familia, ha sido increíble ver cómo los padres de familia se han deportado para llegar con sus niños, sus niñas en la bicicleta, en las pipantes, en los carretones, y ahí va. Y ahorita que venía por las calles también vemos cuánta alegría, cuánta azul, blanco y azul se refleja en las calles. Y en las visitas que hemos hecho a los municipios y departamentos, encontramos una alegría total. Entonces creo que este año, bueno, no es que creo, estoy segura que este año ha sido un éxito rotundo. Nosotros ya tenemos casi dos años de pandemia, sin embargo, hemos trascendido a ese tema todos los niños usando las macarillas, todos los niños usando el alcohol, todos los niños lavándose las manos. Entonces hemos instalado el tema del protocolo de bioseguridad y ahí están hasta los padres de familia, están convencidos que la educación es individual, pero también es trascendental para la vida de la familia, de los seres humanos y del desarrollo social de nuestro país. El secretario del MinSA dijo que pese al poco acceso de las vacunas en un inicio de la pandemia, se ha logrado avanzar y aseguró que prevén realizar vacunación voluntaria a partir de abril para los estudiantes en los colegios. Al inicio era que no teníamos poco acceso a las vacunas y teníamos inclusive concentrada la aplicación de las vacunas, luego ya tuvimos un acceso bastante importante y vemos que hemos desplegado un plan de vacunación a nivel de todos los distintos municipios del país y vacunamos de lunes a domingo y hemos tenido uno de los logros más importantes. Por ejemplo, hemos vacunado más del 81% de toda la población objetivo, y ya con segunda dosis ya llevamos más del 54%, ya con la aplicación del esquema completo de vacunación. Por ejemplo, al inicio del año comenzamos con la Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria, que todos los años la realizamos en el primer cuatrimestre del año, ya en este año nos va a tocar en inicio de abril. Entonces, en esta jornada, además de aplicar aquellas dosis de vacunas, de las distintas vacunas, polio, rotaviro, sarampión, etc., te permite completar su esquema de vacunación a todos estos niños. Eso es muy importante porque lo protege contra una serie de enfermedades, más de cerca de 16 enfermedades que nosotros podemos prevenir con las inmunizaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.